Manuela González, bienvenida a este museo de telenovelas, gracias por todo tu talento, sabes que te quiero, te admiro y para mí esto es un gran logro para tu carrera y para todos tus seguidores como yo. Estás en Netflix, el perfil falso, cuéntame, ¿cómo se dio llegar acá? ¿Cómo llegaste a este gran proyecto? Carlitos, qué gusto volverte a ver. Bueno, perfil falso llegó como la mejor de las sorpresas, de manera inesperada, inesperada, porque yo había hecho el casting durante pandemia, estando en Santa Marta, con muy mala señal, con muy pocas herramientas de las que uno como actor se apoya para hacer un casting, yo no tenía ni la ropa ni el maquillaje, pero pues así lo hice, pasó el tiempo, yo ya tenía completamente como desconectado del radar este proyecto, porque ya estaba pues haciendo otras cosas, había quedado como muchas cosas quedaron en pausa también por obvias razones en pandemia, y de pronto un día recibo la noticia de que querían que hiciera el personaje de Ángela, y así, como pasa en la vida, cuando menos te lo esperas, llegan las mejores sorpresas, así fue. Ángela Ferrer, ¿no? Ángela Ferrer es una mujer. Ángela Ferrer es mi personaje. Veo que es una mujer que tiene como un torbellino de pasiones, creo que es un marido, que se mete con un rollo y un perfil falso. ¿Cómo puedes describir tú a esta mujer? Ángela Ferrer es una mujer muy berraca, trabajadora, buena en lo que hace, viene de la familia, yo creo que donde esto es importante, todo el tema laboral, exigente, ella, yo creo que es de esas personalidades que quieren ser buenas en todo, asimismo en su familia, como mamá, como esposa, pero pues claro, la vida te va mostrando vicisitudes que hacen que tomes ciertas decisiones. Pero Ángela es un personaje lleno de power, esa sería mi descripción. Hemos visto que hay por ahí como un universo oscuro, ¿qué nos puedes adelantar de esta isla como tan extraña? ¿Qué puedes decirnos un poco de lo que va a encontrar la protagonista al llegar a este universo? Carlitos, yo creo que perfil falso, me encanta en términos de temática, porque todos, de hecho ayer puse un post como haciendo alusión a esto que te voy a decir, y es que yo creo que todos los seres humanos somos luz y sombra, todos tenemos secretos, todos en algún momento hemos querido o hemos sido quienes no somos, llámese por una pose que tienes, ya solo basándonos en los filtros que tienes en internet, en las diferentes plataformas, apps, es difícil hoy en día realmente encontrar esa transparencia. El ser humano tiene luz y sombra, y yo creo que acá lo que vamos a poder ver o entender es que efectivamente hay unos personajes a los cuales vamos a ver en su luz y en su sombra. Entonces, no puedo hacer ningún spoiler, pero yo creo que mucha gente se va a sentir identificada, es una temática actual, y bueno, ya la verán. Verdad, hablando de eso, de las cuentas para conseguir pareja, todo este rollo, ¿tú crees que esas cuentas han perdido un poco de fuerza? Porque cuando crecieron y nacieron era todo el mundo la gran curiosidad, pero ahora mucha gente pasa eso, se mete en perfiles falsos, trata de engañar, no es tan común como antes. ¿Qué piensas de las aplicaciones de citas actualmente? Yo pienso que son una herramienta válida, yo creo que así como la tecnología ha evolucionado, la manera de relacionarnos ha mutado, y está bien aprovecharlas como para que se expandan esas posibilidades, que además a partir de cierta edad, conocer gente se hace también más difícil, yo creo que cuando estás en el colegio, en la universidad, empiezas a trabajar, pues eso es una historia, pero de pronto la vida se va volviendo más solitaria, y yo sí creo que es válido que las personas tengan herramientas, pero como todo, pues esas herramientas tú les das el uso que quieras, y también es un riesgo, estás exponiendo también, confiando a que realmente las cosas sucedan como crees que van a suceder, que tengas detrás de esa pantalla la persona que crees estar conociendo. Lamentablemente, lo que sucede también frecuentemente es que sí puede haber muchos perfiles falsos, entonces, como todo, creo que hay que saberlo usar de manera muy inteligente y cuidadosa, pero yo sí tengo amigas, yo es que ya salí off the market, yo ya estoy, ya me enrute, pero yo sí tengo amigas que usan Tinder, claro que sí, que conocen gente a través de estas apps, y que a veces funciona, a veces es un descalabro, pero como te digo, yo sí creo que es válido. ¿Qué proyectos vienen ahorita para ti? Estabas en la tía de Alison, estás en nuevos proyectos, ¿qué sigue para ti? Carlitos, mi propuesta de vida cada vez más es vivir en el presente, gozarme el presente, y eso es algo que también los hijos, y este torbellino de emociones, pues te obligan, ¿no? Es a estar presente, como acá, resolviendo las pequeñas cosas, disfrutando de esas pequeñas cosas, ¿no? Y haciéndolas cada vez valer más, como es el tiempo en familia. Yo ahorita estoy grabando otro proyecto, muy bonito también, muy diferente, la vida me ha regalado personajes maravillosos, y eso me tiene contenta, termino como en un mes y pico, y veremos que sí, por ahora, vivir este presente. Bueno, ¿cómo te fue siendo anfitriona de todos los actores internacionales que llegaron a Cartagena a grabar? ¿Cómo fue este detrás de cámaras? Muy lindo, Carlitos. Yo siento que el colombiano de por sí es muy buen anfitrión, ¿sabes? Siento que tenemos la personalidad, el desparpajo, y el orgullo de ser colombianos, que permite que tú quieras compartir todo eso que somos, desde la parte gastronómica, desde los rincones que tiene este país, desde nuestra historia también, de poder ser permeables y que realmente nos entiendan y nos descubran. Y yo creo que eso lo intentamos todo desde el crew, desde el detrás de cámara y desde mis compañeros también colombianos. Eso fue como muy lindo porque hubo muy buen ambiente. De hecho, somos buenos anfitriones. Eso sí, todo hay que decirlo. Bueno, y por último, que ya se acaba el tiempo, cuéntame un poquito para ti cuál crees que sea ese atractivo mayor de perfil falso. ¿Por qué crees que haga la diferencia entre tantas series que vemos? Carlitos, yo creo que es una propuesta muy atrevida, pero también muy acertada porque justamente es un tema actual, es una temática actual, es un tema que va a remover fibras, que se va a meter como en los recónditos secretos de cada televidente, de cada, de la audiencia, van a querer saber qué sucede. Es un drama con toques pasionales. También es una propuesta como atrevida y me gusta, me gusta que se atrevieron a hacer algo de diferente. Es una historia que requiere de ciertos ángulos que, si no se tocaban, quedaría insulsa y acá lo hicieron, ¿sabes? Entonces, realmente tú vas a poder meterte en la vida de estos personajes y en su, como digo, en su intimidad y en sus decisiones, a veces acertadas, a veces no tan acertadas, pero van a poderse meter realmente en la historia de su personaje. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un saludo enorme para Carlos Ochoa y sus novelas. Acá te sigo, soy tu fan y gracias por estarme apoyando desde muy chiquitica hasta hoy. Manuela González, gracias por todo tu talento, orgullo total. Te quiero a montones. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Besos. Carlos Ochoa y sus novelas.